Uy, se me va a acabar la batería ¿Se queda la batería, Lucía? ¿A ti se queda o no? A mí no, a favor ¿Nada? La otra batería no, no ¡Bien! ¿Quién es? En el entel me quedamos ¡Es portafil! ¡Bien! ¡Leycito! 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 ¡Bien! 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 ¡Víctor! ¡Gran Víctor! ¡Gran Víctor! ¡Gran Víctor! ¡Gran Víctor! ¡Gran Víctor! ¡Ay, qué malote! No hace falta esa plada ¡Qué cachéveros! ¡Se me ha gastado una perla! ¡Gran Víctor! ¡Gran Víctor! ¡Gran Víctor! ¡Gran Víctor! ¡Gran Víctor! ¡SNAMPLENA! ¡ICANёр Aymilio! ¡Aslutherttom! ¡Clеник! ¡Con answers! ¡Gran Víctor! ¡Papos de IALIZA! ¡Gran Víctor! ¡Gran Víctor! ¡Gran Víctor! ¡Gran Víctor! ¡Gran Víctor! ¡Gran Víctor! ¡Nuvi impactful! ¡Nos vemos que eres Samprala! ¡Nos vemos que eres Samprala! ¡Muevan el pollo, por favor! Epidemia ¡Lobles y v siañed! ¡Nos vemos que eres Samprala! ¡Nos vemos que eres Samprala! ¡Nos vemos que eres Samprala! ¡Sектор! ¡Vamos, DJ! ¡Eh, DJ, Azulito! ¡Eso! ¡Wow! ¡Vamos, DJ! ¡No! ¡Vamos, DJ! ¡Oh, 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 DJ! ¡Ah, DJ! ¡Oh, DJ! ¡Oh, DJ! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Que el de azul! ¡Vamos! 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 ¡Ahora la siembra! ¡Vamos! 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 ¡Arrancha los abuelos niños!